7 técnicas de comunicación efectiva para tu éxito personal, académico y laboral. Gracias a ese gas transparente que cubre la Tierra, es que podemos escuchar las vibraciones de nuestras cuerdas vocales. De esta manera, utilizando el aire como medio, nuestra civilización ha logrado perfeccionar nuestra capacidad de compartir conocimiento al desarrollar el lenguaje y la comunicación verbal. Aún así, después de tantos siglos de desarrollo y con tanta información disponible en internet, parece increíble que todavía hay personas que no pueden comunicarse bien. Por eso en este video voy a compartir contigo 7 técnicas de comunicación efectiva para que tú desarrolles la habilidad de comunicarte verbalmente y seas una persona exitosa. ¡Acompáñame! Pocas cosas en la vida son tan importantes para tu éxito personal, académico y laboral como tu habilidad para hablar correctamente. Porque la comunicación verbal efectiva es indispensable en un mundo que exige cada vez más personas con habilidades intelectuales y menos con habilidades manuales. De esta manera, la comunicación verbal efectiva puede atraer a ti una pareja hermosa y talentosa, puede ser tu arnés para escalar las más altas cúspides empresariales o puede ser también el cemento que necesitas para construir relaciones duraderas y significativas con tus amigos y seres queridos. Entonces, si tú quieres desarrollar tu habilidades para comunicarte de manera efectiva, solo aplica las siguientes técnicas. Técnica 1. Sé amable. Sonríe siempre que te sea posible. Incluso a través del teléfono se puede percibir cuando una persona está sonriendo. Una persona que es amable atrae más a otras personas porque las hace sentir bien. La sonrisa ayuda a disminuir el estrés y la inseguridad que de manera natural todos los seres humanos sentimos al interactuar con otros. Técnica 2. Piensa antes de hablar. Siempre es bueno hacer una pausa antes de emitir una opinión que pudiera comprometerte. Hay una frase que dice, Más vale permanecer callado y parecer un tonto que hablar y despejar la duda. Recuerda esta regla de oro. Si no tienes nada bueno que decir, mejor permanece callado. Técnica 3. Ve al grano. Hay muchas personas que no quieren pensar mucho. Ellos solo hablan en círculos y no van directo al punto. Para que tú evites cometer este error al comunicarte de manera verbal, piensa para ti mismo, ¿Cuál es el objetivo final que quiero comunicar? Una vez que tengas claro tu objetivo, utiliza las palabras más específicas que puedas encontrar en tu repertorio y ve directamente al punto. Técnica 4. Evita hablar demasiado. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he conocido personas con muchos estudios, con grados universitarios, maestrías y hasta doctorados, que quieren dominar absolutamente la plática. A muchas de estas personas les cuesta trabajo permitir que su interlocutor tome la palabra. Pareciera que temen no recuperarla nunca, y por eso muchas veces hasta les falta el aire cuando pasan de un tema a otro tratando de confeccionar su monólogo. Contrario a lo que muchos piensan, si hablas demasiado, puedes deteriorar la opinión que las personas llegan a tener de ti. Técnica 5. Practica la escucha activa. Para esto, mira el rostro de la persona y trata de mantener contacto visual. Mantente atento y con la mente abierta. Evita pensar por adelantado lo que vas a decir y mejor escucha las palabras de la persona mientras creas una visualización de lo que te está expresando. Evita interrumpir, así como interponer tu opinión o solución al tema. Técnica 6. Demuestra autenticidad. Hoy en día hay cada vez menos aceptación para las personas que actúan y quieren montar un espectáculo cada vez que toman la palabra. En la presentación de Brené Brown en TED, que tiene ya más de 30 millones de vistas, esta brillante investigadora nos dice que mostrar un poco de vulnerabilidad nos hace ver auténticos, y esto ayuda para que tu público sienta más afinidad y empatía hacia ti como presentador, y por consecuencia hacia el tema que presentas. Técnica 7. Desarrolla un lenguaje corporal que destelle confianza. Muestra quién eres. Cuenta tu historia desde el fondo de tu corazón. Ten valor para ser imperfecto y mostrar aceptación por ti mismo. No se puede ser amable con otras personas si no crees en ti mismo. Tus movimientos, tus gestos faciales y hasta la forma en que te paras en un lugar dicen mucho de ti, de lo que piensas y de lo que crees. No hace muchos años tenías que estar en un lugar fijo para poder utilizar una línea telefónica. Y hoy, gracias al internet y a los dispositivos móviles, la tecnología nos permite comunicarnos en tiempo real con las personas que son importantes para nosotros. Por eso, la comunicación verbal efectiva es una habilidad absolutamente indispensable para que logres sobresalir y tener éxito en tus estudios, en tu empleo o en tu propio negocio. Estos avances tecnológicos son cada vez más rápidos y accesibles, así que no falta mucho tiempo para que las videoconferencias se conviertan en el medio estándar de comunicación mundial. La buena noticia es que al mismo tiempo, las técnicas que necesitas para expresarte con efectividad y confianza están disponibles más que nunca. Aplica estas 7 técnicas que te acabo de compartir para que continúes cautivando, inspirando y guiando de manera efectiva y verbal a todas las personas en tu entorno. Realmente deseo que este video haya sido de gran valor para ti y que al aplicar estas técnicas logres desarrollar tu habilidad de comunicación efectiva. Si quieres aprender más, mira los videos que tenemos aquí en nuestro canal sobre comunicación y oratoria, suscríbete para que no te pierdas los nuevos videos que queramos para ti y descarga gratis nuestro libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. Presiona aquí en la imagen del libro o en el link que encontrarás en la descripción del video y descárgalo ya. Gracias.